Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada Noemí. Compañeras y compañeros diputados, el 22 de septiembre de 1969 falleció el expresidente Adolfo López Mateos. Como cualquier personaje, su obra tiene matices, claroscuros, y si bien fue un presidente de corte e ideas nacionalistas, nada afecto a la protesta social, a él se le debe la instrumentación de diversas políticas públicas y la creación de instituciones que aún siguen vigentes, como los libros de texto gratuito, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o la figura de los diputados de partido que sirvieron como antecedente a la representación proporcional en materia electoral. Debemos reconocer que López Mateos fue un presidente que buscó poner a México en el mapa y con ello ser un actor activo en el escenario internacional. Su sexenio transcurrió en una época en que iniciaban importantes cambios sociales, culturales y tecnológicos. Eran los tiempos de la Guerra Fría, en que el mundo estaba polarizado y dividido principalmente en dos. México vivía tiempos de crecimiento económico y avances notable en materia de industrialización, con la construcción de grandes obras de electrificación, carreteras y riego. Sin embargo, no todos los mexicanos se veían beneficiados de los avances de la época. Fue en ese contexto de un México en busca de progreso, pero con desigualdades considerables, que López Mateos adoptó una de sus decisiones más perdurables, la nacionalización de la industria eléctrica, tema que sirve de pretexto para esta efeméride. En aquellos días, sólo el 44% de la población en México contaba con acceso a la electricidad. Las empresas privadas no lograban cubrir la demanda de una población en franco crecimiento. Como en su tiempo lo hiciera Lázaro Cárdenas, López Mateos buscó que el Estado administrara los recursos energéticos del país. Buscó fortalecer el sector eléctrico, ineficaz en esa época, pensando que bajo la custodia del Estado se administrarían mejor los recursos. Se pretendía orientar y reorganizar a la industria eléctrica para que llegara a una mayor población. En abril de 1960, se inició con la compra de acciones a las empresas extranjeras que suministraban la energía eléctrica. Y para el 27 de septiembre de 1960, el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, toma posesión de la compañía mexicana de luz y fuerza motriz. Las intenciones de la nacionalización no llegaron a realizarse por completo, con los recursos siendo aprovechados por unos cuantos y no por la sociedad en general como se buscaba. Desde su nacionalización, la industria eléctrica no se desarrolló como se quería o se tenía planeado. El monopolio eléctrico no funcionó. La estatización de la industria eléctrica, lejos de generar mejores condiciones para la industria, hizo que se entrara en declive. Aquellas ideas nacionalistas que quede muy claro pertenecían a otro contexto. México estaba en proceso de desarrollo y la industria en general en nuestro país se encontraba en plena evolución. Sí, señoras y señores, entre 1960 y 2021 hay seis décadas de distancia. Las condiciones de desarrollo en nuestro país son completamente diferentes y la tecnología al servicio de la industria eléctrica también ha cambiado. Hoy, tristemente, nos encontramos ante propuestas e ideas trasnochadas que quieren mandar a México a una regresión, mandarlo al pasado, en lugar de pensar en la industria del futuro. La industria eléctrica es básica para el desarrollo de cualquier país y el Estado actual que guarda el servicio eléctrico en México es verdaderamente lamentable y no por culpa de la inversión privada, sino por la corta visión de quienes hoy administran la empresa de Estado. Así de claro y contendente, lo que quiere el gobierno es regresar al monopolio para hacer más ineficiente la producción eléctrica. La propuesta de reforma a la industria eléctrica del gobierno federal pretende regresar a la estructura de un monopolio que históricamente ha demostrado ser ineficiente e inhibe la competencia en el mercado de generación con subsidios sonorosos altamente regresivos que deriva en costos de producción elevados con un impacto negativo para el bolsillo de las familias mexicanas. Debemos reconocerlo. En México, el servicio eléctrico es carísimo. Las tarifas eléctricas mexicanas, tanto residenciales como industriales, han estado por encima del promedio de las tarifas eléctricas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero también hay que decirlo fuerte y claro, la propuesta del presidente de la República no contribuye a mejorar los costos finales de la energía eléctrica que se verán reflejados en una carga extra para la economía familiar. No basta que el Estado se haga de un gran porcentaje de la industria si no cuenta con la capacidad para poder generar mejores condiciones de vida para los mexicanos. En acción nacional no dejaremos de luchar. Permítame, diputada. Pido a la Asamblea respeto a la oradora. Por favor, continúe. Gracias, presidenta. Continúo. En acción nacional no vamos a dejar de luchar porque haya competitividad para que no haya incompetencia y para que a la casa de los mexicanos el recibo llegue más barato. Por eso lo decimos claro, si a las energías limpias, si a la discusión y no al tarifazo. Es cuanto, señora presidenta.